Bueno, tu el cambio de unidades no te viene de nuevo Si te enseñaron para pasar por ejemplo Yo este Un metro son 100 centímetros, ¿vale? Tres metros son 300 centímetros ¿Esto es lo que me va a enseñar? No Te voy a enseñar lo que vamos a usar que se llama factor de conversión Factor de conversión Que es una manera que han enseñado que les gusta a ellos mucho A mi ni me gusta ni no me gusta Pero como la piden Voy a hacer una fricada Voy a pasar 6,5 metros a centímetro usando factores de conversión Un factor de conversión es una igualdad Un metro Son 100 centímetros Entonces como esto vale lo mismo que esto Tu puedes escribir Un metro partido de 100 centímetros Y 100 centímetros partido de 1 metro Esto es lo mismo que pone un 1 Porque esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto Entonces yo puedo multiplicar esto Por un factor de conversión De estos dos, ¿cuál me conviene más? Pues me conviene más este Porque tienen los metros bajos 100 centímetros Un metro Entonces se me simplifica Como tú me digas alguna vez que se me va Te pego De aquí no se van Aquí se simplifica Los metros con los metros Y me queda 6,5% 650 centímetros Y tú me dirás Eso lo podría haber hecho yo mentalmente Lo sé Pero es que Para que pille el concepto de factor de conversión Que es una igualdad De dos unidades Distintas Que te sirve para pasar una a otra Y esto se usa en todo Vamos a empezar con una unidad de física Que es La velocidad ¿Borra? Sí, sí, bueno La velocidad Sabes lo que es, ¿no? ¿Velocidad? Sí Es espacio partido tiempo Se mide El COSE lo mide en kilómetros hora O también lo puede medir En metros por segundo ¿Vale? Los kilómetros hora Son unidades que usamos para el COSE Porque nos vienen bien Pero los científicos Tienen un sistema internacional De unidades En la que Ellos El espacio Lo miden en metros ¿Por qué? Porque le da la gana Y el tiempo Lo miden en segundos Entonces una de las cosas que te piden Es que aprenda a pasar Por ejemplo De kilómetros hora A metro por segundo ¿Cómo? Pues vamos a pasar Vamos a 72 kilómetros hora Y yo te pregunto ¿Cuántos metros recorro en un segundo? Ajá Entonces yo miro Vamos a ver Yo quiero pasar de kilómetro a metro Un kilómetro Yo sé que son mil metros Y una hora Yo sé que son ¿Cuántos segundos son? O sea 60 kilómetros 120 segundos sería una hora Ajá No ¿Cómo hace 120 segundos una hora, chiquillo? Así corre yo también Ya está 120 segundos corriendo Corre una hora ¿Cuántos segundos hay en una hora? Sí Sácalo Sácalo Piénsalo otra vez Una hora tiene 60 minutos Y un minuto tiene 60 segundos ¿Qué operación tienes que hacer? Packer cool 60 segundos que tiene un minuto ¿Por? Por una hora O sea, por una hora por los segundos ¿No? Sí ¿Y cuánto es? 60 por 70 ¿Cómo? Los 60 minutos, ¿no? ¿No? Sigue, sigue, sigue Es pensar Todo es pensar Escribe, escribe Puedes probarte Puedes equivocar Así trabajan los científicos Sí Te equivocan Hacen experimentos Te equivocan Aciertas Luego llega uno y dice Ese no se lo merece Muy bien Dos cosas Mucha gente es liberada por vencía Y a otra mucha gente Le va a dar vergüenza Pensar Y a otra mucha gente Nos demora escribirlo No importa O sea Como dice mi madre Nadie nos ha enseñado Que no, que no es que se te haya ido Es que No tienes por qué saberlo todo Pero sí tener la actitud De querer aprenderlo Para mí es más importante Tener la actitud De querer aprender Y de probar Que de Que sabérselo todo Entonces Un factor de conversión Te voy a pasar De kilómetro a metro Pues Como quiero Que se me simplifiquen Los kilómetros Pongo aquí Un kilómetro Son mil metros ¿Vale? Pero con la hora Fíjate que tengo que hacerlo al revés Como tengo la hora abajo Una hora son Tres mil seiscientos segundos Y entonces Se me simplifica Los kilómetros Con los kilómetros Y las horas Con las horas Y me quedan Metro Arriba Y segundo abajo Opero Me quedaría Setenta y dos mil Partido Tres mil seiscientos Metros Partido segundo O sea Veinte metros por segundo Cuando vas con el cose A A setenta y dos kilómetros Hora Recorres Veinte metros En un segundo ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? No No depende del caso Depende de lo que tú le pices Me necesito Tres mil seiscientos Te